Y hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco MikeAlpha y aquí seguimos con Death's Door, vamos a darle duro Vamos a darle, ya tenemos todas las habilidades, ya tenemos, bueno, bastante avanzado, de esta manera el juego, al juego todavía le queda, he estado viendo alguna cocina, he estado viendo como conseguir las últimas, las últimas mejoras Entonces vamos a intentar conseguirlas en este vídeo y luego ya avanzamos Vamos a ir primero por la última arma, el último arma, la última arma, el último arma, ¿cómo se dice? El último arma, ¿no? La última arma, la última, la última Vale, y a ver si puedo pillarla, está por aquí, sé que está por aquí, vale, hay que venirse aquí Ahora ya que tenemos el gancho, el gancho, lo primero es atender a lo que hacéis Hay que atender a lo que se hace Hay que venir por aquí, o por ahí también hay que ir Ahora vamos por ahí Vale, y aquí nos va a decir Hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera Vale, bajo una pasarela de madera, un secreto te espera Vale, y ahí tenemos la espada Entonces, bueno, a ver ¿Por aquí directamente puedo ir? Sí Ahora venimos por aquí Ahora venimos otra vez Vale, y eso, si no me equivoco, está aquí Ahí hay una pared que se puede romper Que si no lo sabes Pues es imposible Vale, entonces ahí le tenemos que dar Y nos va a decir Hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera Detrás de dos columnas, un secreto te espera Vale Y entonces, a ver, ahora tenemos que buscar esas dos columnas Detrás de dos columnas, un secreto te espera Vamos a buscarlas Y Aquí hay dos columnas Podría ser aquí No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Dadme Dadme un poco de tregua Vale, vamos a ir por aquí ¿Aquí puede ser? No Por aquí tampoco va a ser A ver Detrás de dos columnas Mira que Lo he visto, pero ya no me acuerdo Mira, dos columnas Ahí está Perfecto Lo damos aquí Y a ver que nos dice Hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera Allí donde una cara gigante observa Un secreto de esperar La cara gigante está aquí Que la hemos visto Hace un segundo Si no me equivoco Hemos visto una cara gigante Donde hemos visto la cara gigante He visto una cara gigante por aquí ¿Dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? No, por aquí no es Porque por aquí hemos venido A ver Una cara gigante Creo Yo creo que la cara gigante estaba por aquí quizás No Por aquí Aquí está la cara gigante Entonces aquí Eso es Vale Y ahora nos dice otra Hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera Debajo de una cárgola Un secreto de esperar La cárgola también la hemos visto La cárgola estaba por aquí Eh, dispara Vale Existimos para servir a quien se opone al señor de las puertas Yo creo que ya están las cuatro Están las cuatro Y ahora vamos a volver Esto parece que aquí hay una especie de resistencia En contra del Del señor de las puertas Eh, vale He metido la pata Vale Y ya Tendríamos la espada Aquí Buenísima espada Que vamos a pillar ahora mismo Aunque La del trueno Tiene su Misterio también ¿Eh? ¿Has encontrado un mandoble? Es evidente que en su día Lo ablandí una figura realmente imponente Se puede equipar desde el menú de armas Vale Por supuesto que lo vamos a equipar Y ahora vamos a ir Aquí Quieto Quieto Primero vamos a equiparlo ¿Qué nos dice? 1.25 Alcance 3 Intervalo de golpe es 0.5 Intervalo de golpe O sea, es igual que este Golpe es 2 ¿Qué diferencia hay? 1.2 0.2 2.5 Ah, alcance 3 Alcance 3 O sea, es igual que este Pero Tiene alcance 3 Pues nada Listo Vale Y ahora vamos a ir por aquí Vale Pero no me peguen Hombre Ah, muere 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 Ay, qué joder Es que todo Eh, no me peguéis No me peguéis No, hombre, no No, hombre, no Venga Muerte Rápido Rápido A mí me quedaban 3 de vida Volvamos y hagamos las cosas bien Yo tengo la espada Mira qué bonita la espada Espada púrpura Purple sword No te caigas, hombre Hay que hacer las cosas Bien hechas, eh Venga Fuera No Quieto Tiene un buen alcance Sí, señor Bueno Bueno Yo también Pero ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? No 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 Es que no No estoy concentrado No estoy concentrado Estoy haciendo las cosas Rápido Rápido Y mal Yo esto lo puedo hacer perfectamente Sin tanta Sin tanta problemática Lo que pasa es que, claro Pues Pues Estoy como No sé Ansioso ¿No? Ansioso de avanzar Bueno, ¿veis? Ni siquiera apunto aquí Venga La otra arma Lo que tenía era que Buena Venga Vale Vale, buena Ahora sí Ahora sí Quedo Quieto Fuera Más gente Bueno 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 Ahí, que está Está el otro allí No, no, no No te caigas Bueno Esto es mejor Se vea con el gancho, ¿no? Ah, no, no No, no De falta gancho Ahora Bueno Quieto 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 Que la liamos, ¿eh? No, pero hombre Pero hombre Vale Dispáramelo con más Eso es Hay que Vale ¡Wow! Madre mía Que pedazo de toque, ¿no? Que esto cada pega, ¿no? Vale, vale, vale Buenísimo Bueno, pues aquí está Otro santuario Que ya creo que No sé cuánto llevo Santuario Mejora, ¿no? De pita Vamos a ir a buscar Todas las que podamos El antiguo santuario Te ofrece un fragmento De un cristal de vitalidad Conseguir guardar Tu vitalidad Aumentará Vale Si no me equivoco Llevo una Si damos tres Creo que puedo Podría conseguir Por menos dos, ¿eh? Creo que sé Donde hay dos A ver si puedo cruzar Vale, ahora tenemos la espada Y todo, ¿eh? O sea, ahora somos Superpoderosos Vale Tenemos que ir a una puerta Del De la muerte Si es que la encuentro No, por aquí no era Por aquí no era No iré por aquí Iré por aquí Vale Vale, vale Venga, esa por ahí Vamos a ver si podemos encontrar Algún santuario más Está complicado Pero Se hará lo que se pueda Vamos a intentarlo Vale A ver Sé que hay alguno En la mazmorra No El trono de rey Rana No Ruinas abandonadas Fortalezas anegadas Vamos a ir a las ruinas abandonadas A ver si lo encuentro aquí A ver si no me cuesta demasiado Vale Bueno Señor Vale Aquí por ejemplo Tenemos una zona Bueno Que son Yo no sé Vale Tenemos que ir Para arriba Esto se puede romper No Hay que subirme Ya por ejemplo Aquí Esto Me viene Pero Esto se puede romper Pero A ver Esta puerta de mí Se puede romper A ver Que hay por aquí Vale Vale También hay que encontrar Las semillas A ver si Encuentro las semillas Vale Venga Esto por aquí Perfecto Nos vamos a tirar No sé a dónde Hemos ido a parar Pero Me parece Fenomenal Vale Esto por aquí Aquí He ido por aquí Alguna vez Yo diría que por aquí No he ido nunca No me suena demasiado Aquí hay una Vale Vale Buscando Buscando Vamos a seguir buscando Vale Fuera de aquí Déjame en paz Vale Aquí tenemos Para subir A ver si encuentro La Vale Por aquí No Vale Vale No es por aquí No es por aquí No pasa absolutamente nada Volvamos por aquí Vale Vale Por ejemplo ahí Eso lo podemos conseguir Eso lo podemos conseguir Ahora mismo Que no es lo que andaba buscando No Pero Algo es algo ¿No? Y ahora no puedo volver Vale Tengo que venir por aquí Uy Que lento es Que lenta la espada Vamos Lenta Igual de lenta Que la anterior Pero Vale Esto Vale Por ahí había una Pero no La necesito Vale Y aquí está el campamento Correcto Sé que tengo que seguir Subiendo A ver A ver Por aquí Quizá Más arriba Más arriba Por lo menos Vale Y está aquí Aquí podemos hacer así Vale Y ahora Pum Eso es Vale Y aquí tenemos otra Venga ya Venga Vamos a ello Otra Antiguos son de barrio Te ofrezco un cristal de vitalidad Ahora tienes dos Vale Perfecto Perfectísimo Vale Sigamos Vamos a Por la siguiente A ver si Puedo llegar rápido Aquí por cierto Ahí tengo que poder llegar Eh Ya me va Hombre Vale Aquí puedo llegar Creo que sí puedo llegar Vale Tremendo Y ahora ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por aquí? No ¿Por este lado? Sí Por ese lado Sí Vale Volvamos Necesito una puerta Necesito una puerta Para volver A ver A ver si puedo ¿Cómo he llegado yo aquí? Ah Bueno Pregunta Muere No quiere morir Venga Yo solo necesito Venga Solo necesito una puerta Que no sé dónde estará Puerta A ver A ver si puedo Encontrarla Por aquí Por la entrada Creo que había una ¿No? No tengo ni idea Esta zona Esta zona Esta zona Está inundada Hay una escalera ahí Por ahí Por ahí puedo ir También Por cierto Vale Y Vale, vale Quieto 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto Está interesante Vale 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 Bueno, bueno No Déjame en paz Déjame en paz Fuera Bueno ¿Moriré? No moriré No me pegues No me pegues No me pegues No me pegues Uff Está duro eso No Cuidado Vale No Uff A punto de A punto de darme Uno Dos Y se le tiran unas flechas Quizás Muera con las flechas ¿No? Uff Buena Uff Ah, que todavía queda más Ah, que todavía queda más Vale Uno, dos Este es el De antes Uno Dos Uno Ahora correrá por mí ¿No? Y me matará Y me matará ¿Y ahora dónde voy a aparecer? Es cierto que O sea, ¿esto para qué? Me parece un poco Complicado, ¿no? ¿Dónde voy a aparecer? En la puerta de la muerte, claro Puerta de la muerte Y ¿Cómo llego yo hasta ahí? Era por aquí, ¿verdad? Vale Espera, espera Vamos a intentarlo Ya que estamos aquí ¿No? Ya que lo vemos Vale Ok Vamos a intentarlo otra vez Esta vez Vamos a intentarlo Con un poco más de Vale Ok Vamos a intentar ¿Vale? Vale 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 No mueres, no mueres, amigo Quieto No, pero que me dices No te lo crees ni tú, amigo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, que mentira Que mentira Venga, veneno, veneno, dame veneno Pero que me cuentas Que mentira Vale Pero Va a estar complicado, eh Yo voy a dejarlo, voy a dejarlo Está poderoso Venga, fuera Vámonos al cementerio Sí, creo que al cementerio Venga Morra, yo no sé Voy a mejorar, que tengo para mejorar Debería mejorar la espada A ver si puedo Coste, sí, sí, sí Fuerza Bueno, fuerza y destreza Atacar con velocidad de precisión Subir, cargar ataques de cuerpo Y aumentar la velocidad con la que puede encadenar los ataques de cuerpo Yo creo Aumentar el daño Sí, sí, sí Venga Eso Lo siguiente es 1500 Venga, perfecto Vale A ver No me lo puedo creer Cementerio perdido Y Arbolado de los espíritus En el cementerio Yo creo que Tengo que ir al cementerio Vale Y aquí A ver A ver si sé llegar Diría que es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Puede ser que me haya perdido Puede que no Puede ser que me haya perdido Perfectamente Sí Me he perdido No era por aquí Qué juego Estos juegos sin mapa Yo Mi orientación No somos perfectos Vale A ver Si es por aquí mejor Vale Será por aquí No estoy completamente seguro Sí Es por aquí Es por aquí Ahora Creo que por aquí Vamos a conseguir Ese de ahí Si no No recuerdo Haberlo conseguido ya Así que Aquí estamos Otra vez Otro amigo de esto Pero señor Pero señor Señor ¿Por qué me odia? Vale, vale Estos tipos Me caen fatal Y ahora encima Tengo que llegar otra vez Al sitio ese Que no sé ni dónde está Que no sé ni cómo he llegado La verdad Venga Esos me caen un poco mal Seguro que hay una forma De llegar antes Por otro lado Debe haber una puerta De la muerte Más cerca Lo que pasa Pasa que no sé Exactamente Dónde está Creo que está Por ahí arriba Eh Venga A ver si podemos hacerlo Ahora Que esos tipos Son duros Que con lo Con las bombas A ver si con las bombas Vamos a atacar Bum Mira No se mueve Dos Y Tres ¿Vale? Vale Vale, 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 vale Vale, muy bien Pero, espera Que no me alcanzan Ni de broma No me alcanzaba Ni de broma Venga Este parece más fácil ¿No? Dos Uno Dos Vale Fuera Vale Este ha sido fácil Este ha sido fácil No como el otro A ver Un poquito más De Y vamos a llegar Vamos a llegar Al santuario este Si no me equivoco De esta Conseguida Tenemos dos Tienes tres Solo queda Me queda uno Uh, uno Uno Vale Quiero Estaría genial Poder ir Sin tener Que Dar toda la vuelta ¿No? Por aquí quizás Venga Venga A ver si encuentro El Otro más Creo que sé Donde está ¿Vale? Creo, eh Yo siempre creo Nunca estoy seguro Vamos a cargar La vitalidad Bueno Bueno, hablemos con este hombre Que nos va a decir Otra asombrosa victoria Tu valiente Tu valiente y tu vigor Me tiene impresionado Yo lo diré una vez más Llevo muchísimo tiempo aquí Estangado y apenas he conseguido Nada comparado contigo Le has dado esperanza A este viejo cuervo Por primera vez En muchos años Tan solo un alma gigante más Y podremos abrir La puerta de la muerte ¿Vale? Te sugiero que vayas A hacer la estresilla Hemos estado ahí En lo alto de la montaña Encontrarás una bestia Estral de edad Incalculable Vale Creo A ver A ver si encuentro Debe estar por aquí A ver si lo encuentro Sin perder demasiado tiempo Era por ahí Pero yo no quiero ir por ahí Eh, mira Eso me viene perfecto Vale A ver si es por ahí Era por aquí Vale A la cima Sí, yo creo que es por aquí Vale A la cima A las ruinas abandonadas A las ruinas no va a ser Mira, por ahí Pero por cierto Por ahí hay algo Por ahí había una pelea Interesante, ¿no? Pero cuidado Voy a poder llegar yo Por ahí Aquí Lo que puedo hacer es Esto Vale Y luego A ver No sé No sé qué estoy haciendo Pero yo lo hago Vale Este Este bien Perfecto Este me viene muy bien Vale 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 Muy bien Esto me viene genial No es lo que buscaba No es lo que venía buscando Pero estoy satisfecho Aquí ¿Qué va a haber? Vale Muy bien ¿Y esto por qué no lo tenía yo? ¿A ver Lo de las bombas? Que raro, ¿no? A ver Pero, pero hombre Bueno ¿Cómo me ha estado? ¿Cómo me ha estado? ¿Cómo me ha estado? Venga Venga Vale No, me lo No, me lo Vale Ven Ven aquí Vale Muy bien Muy bien Muy bien Es duro, ¿eh? No No se requebraja Ahora Ahora se ha requebrajado ¿Vale? Vale Ahí podemos darle Sin problema ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un servidor silencioso Ha sido derrotado Y su poder del alma Se ha añadido a tuyo Ahora tu hechizo bomba Ya no te daña a ti Solo dos enemigos Ah, pues está muy bien Eso está muy bien Pues fíjate Lo he encontrado De milagro, ¿eh? Lo he encontrado Aquí avanzando Secretos en el juego No es lo que buscaba Pero estoy satisfecho Y he vencido Vencido un poco No sé cómo La verdad Aquí Por aquí Y ahora tengo que ir Tengo que ir Donde estaba la casa A ver si Si la encuentro Donde peleé Contra la casa Creo que es Vale El interruptor Se llama el ascensor ¡Ascensor! Bueno El hechizo me ha dejado del mundo Pero a mí me hace gracia Me sigue haciendo gracia Vale Ahí, por cierto Ahí tenemos que poder Llegar de alguna manera Aquí A ver si lo encuentro Tiene que haber un Mira, aquí está Vale Perfecto Estoy en el mismo sitio De antes Para llegar a la casa Llegábamos por aquí ¿Verdad? Y este objeto ¿Cómo lo cojo? A ver Pues aquí arriba Venga, buena Se encontraba incienso Tiene un olor muy intenso No sirve para nada Pero bueno Vale, vamos a intentar Volver Y mira Tengo ya Las bombas Mejoradas Ahí con un color Precioso Precioso Luego por aquí Esto tiene que haber Alguna forma De abrirlo Para mí Esta falta La llave En los de la cerradura Parece muy viejo Y oxidado Y podemos Hacer algo, ¿no? No Ni idea Eh, no A ver, por aquí Por aquí Que me lío Vale Venga Por aquí Por aquí Vale ¿Se puede hacer algo? Por aquí No se puede pasar Esta plaga Aquí hace un cuartín De la puerta Un protector del orden Y un hogar Para armas descarriadas Venga, por aquí Por aquí Venga No, por aquí Tampoco va a ser Vale Dame un segundo Vale Creo que ya Puedo saber Dónde está Más o menos Más o menos Más o menos Pero tengo que irme De aquí Vale Voy a irme Y mala noticia El señor Que me dejé antes Era también Un santuario Y me lo he dejado Vale Este El árbol de los espíritus Así que volveremos E intentaremos Vencerle Vale Aquí tenemos A ver Vale Y esta aquí Esta aquí No Pero no te caigas Hombre Vale Fenomenal Hombre Si con las mejoras Pues cambia la cosa Podremos hacer el final Del juego Más cómodamente Queda una Por aquí ¿Puedo volver De alguna forma? Si Parece ser que si 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 Venga Y ahora tenemos que ir A eso Otra vez A donde estábamos antes Vale A ver si Necesito Encontrar Una puerta Por aquí Quizás No Vale Por aquí O también Puedo ir Directamente También Puedo ir Directamente A la zona Que quiero ir Vale Vámonos Este va a estar duro Va a estar durito Va a estar difícil Vale Va a estar complicado Y además aquí Lo hemos hecho Un poquito mal Porque me vendría bien La puerta Si Necesito la puerta Para mejorar Aquí tengo Perfecto 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 Vamos a mejorar Un poco A ver si Podemos hacer Algo Algo Con nuestra Nuestra puntuación Creo que tengo Algo Un punto ¿No? Polines Abandonadas Vale Vale Mínimo mejora Vendrá fenomenal Te doy la bienvenida ¿Quieres aumentar? Sí Tenemos 800 Vale 800 Venga La velocidad Y al lío Vamos a vencer A ese tipo No No Ruines abandonadas ¿Podemos vencerle? Sí Voy a vencerle Ya veremos Hay que hacerlo Con tranquilidad Un poco Sin precipitarse Esto es que también El movimiento del Del señor cuervo Es súper preciso Entonces hay que tener una mano Vale 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 Hay un metabundo de caerme Venga Las bombas Y Fuera No Vale 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 Y ahora Venga Y ahora Las bombas Que las bombas No me dañen a mí Eso es Maravilloso ¿Vale? Vaya buena Vaya buena Y Tercera vez Puf Es que me va a dar mil veces Es que me va a dar mil veces Es que me va a dar mil veces Es que me da Mirá 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 Ah Ah Vale Vale No Vale Vale Buena 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 Tremenda Vale Tú señor Espérate por aquí Vamos a conseguir eso Pues Vamos primero por la Por el santuario Uh Venga Hemos completado Vale Ya tenemos todas las Los santuarios de Magia Y ahora Nos queda Creo uno de vitalidad ¿No? Sí Ya está Pues ya está hecho esto Venga Perfecto Puedo ir por aquí Correctísimo Va 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 Venga Avancemos Vámonos Al Eh A donde estábamos Si no me equivoco A ver si lo encuentro Y Conseguiremos La última El último santuario Por aquí Creo que es por aquí Por el medio Este Campamento de los cuervos libres Castillo de piedra Portón Creo que era este Campamento de los cuervos libres O sea Que hay una especie De opresión ¿No? O hay una opresión Del señor de las puertas Yo creo Sobre los cuervos Vamos por aquí Aquí Necesitamos una Necesitamos una llave Vale Y esta vaca Bienvenido al campamento de los cuervos libres Y viejo amigo Ya sabemos que acabarías llegando aquí Aunque hayan tenido que ayudarte un poquito por el camino Jejeje Somos un grupo de individuos libres pensadores Que se oponen a las ideas del señor de las puertas No queremos una inmortalidad antinatural Si tiene que ser a costa de nuestras vidas ¿Qué sentido tiene vivir eternamente si ha de ser como esclavos? No Elegimos vivir libres y morir libres Así que adelante Asciende más Y derrota a la bestia en lo alto de la montaña Y hazte con su alma Ah Pero asegúrate de haberte preparado bien antes de continuar Y recuerda Puedes volver aquí siempre que quieras Vale Bueno Aquí tenemos la llave ¿verdad? Vamos a Vamos a utilizar esa llave Que esa llave nos viene Perfecta Aquí ¿Es por ahí arriba? No No es por ahí arriba Vamos a ir primero por aquí Esta zona Esta zona es complicada Esta zona es complicada Cuidado Porque aquí Sí Vale Aquí tenemos que llegar A esta zona Vale Cuidado Cuidado ¿Veis? Uf Esto no es fácil Vale Y vale Quieto Quieto Que tenemos que Tenemos que encender Tres Por lo que veo ¿Y dónde está el otro? Veo Veo uno Y veo otro Aquí Perfecto Sí Vale Uf Esto va a ser Esto va a ser tremendo A ver ¿Y dónde está el otro? Uf Se apuntó así Va a ser imposible Vale A ver Hay que hacerlo Como muy rápido Y cogiendo No Casi Sabes que voy a morir Así va a ser imposible Así va a ser imposible No Ahí estamos Vale Perfecto Y ahora Siguiente Ahora es más difícil todavía Ahora son tres Ahora son tres Ni más ni menos Vale 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 Bueno Bueno Soy una máquina Soy una máquina Impresionante Ahora Lo peor es que voy a morir Cuando Cuando Ya quede poco Vale Vamos a ver Vale No No Hay que apuntar mejor Hay que apuntar mejor Venga Va No No Quieto Vale Vamos a ver Así No Buena 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 Lo he conseguido Soy una máquina Soy una máquina enorme Y potente Venga Y nada El vídeo terminará Cuando lleguemos a la siguiente puerta Vamos a avanzar muy poco en el juego Pero Pero mucho en realidad En lo que se refiere A A cosas Porque Vamos Hemos conseguido todos los santuarios ya O sea Ya tenemos todos los trozos de cristal Así que esto es un espectáculo Y por aquí Se podía ir a algún sitio ¿No? Aquí Por ejemplo No sé qué habrá por aquí Pero tiene que haber algo Y señor Esto que se vende Uf Vaya con la subidita para llegar aquí Tengo los tubos que aún me resuelvan Pero tú estarás como unas pascuas ¿Eh? O sea Una sociedad de cuerpo secreta En medio de estas montañas ¿Quién lo habría dicho? Y la historia genial que tienen sobre su vida aquí Sobre todo acerca de las bestias de la cumbre Sí Estoy sacando muchísima inspiración de esta aventura Creo que mi próxima canción Podría ser la mejor que haya compuesto Y he compuesto más de cinco ¿Qué? ¿Qué hay? No será La bestia ya, ¿no? A la guarida La bestia A través de la antigua torre de Vigilancia No será Yo creo que no, ¿no? Ya Bueno, puede ser Puede ser Puede ser porque Uy, ahí había una puerta Ahí había una puerta Voy a bajar ahora mismo Voy a bajar ahora mismo No pienso No pienso saltarme Lo que hubiera en esa puerta Ahí había una puerta Que vamos a ver Ahora mismo ¿Qué es lo que tiene? ¿Quieres? ¿Quieres? No me digas que Ay, Dios santo Y ahora no tengo para cargar No me digas que no tengo para cargar No me digas No me digas eso No me digas que no hay nieve Por ningún lado Pero, pero, pero ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo tener Tan mala suerte? ¿Cómo puedo tener Tan mala suerte? ¿Y si rompo el cartel? ¡Sí! ¡Vamos! Venga, rápido A ver si podemos No meter la pata otra vez Voy a acercarme Todo lo que pueda Va ¿Y aquí qué hay? Ah, un objeto Vale Has encontrado un medallón Reluciente ¡Qué suerte la tuya! ¿Vale? Un medallón ¿Qué hemos conseguido? A ver, venga A ver si podemos vencer A la bestia Si es que Peleamos con ella Ahora Pelearemos con ella ¿Pelearemos con ella ahora? Tiene pinta de que todavía queda Torres de vigilancia Mira, una puerta Vamos a jugar un poquito más Todavía queda tiempo Venga Todavía podría Te quedan cinco minutinos Vale Por aquí Y ahora Por aquí mismamente, ¿no? Semilla Sí, señor Muere Señor Señor Quiero irse a morir Vale Sí, 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 sí No No me diga eso Vale Ok Ah, vale, vale Ya puedo pasar Cosmilla Mmm Quieto Vale, buena Aquí esto lo puedo Plantar más ahí aquí Correcto Y consumirlo Este señor No No quería usar Quería usar las bombas Vale Hombre, ahora Poco a poco El juego se va volviendo Más fácil Y tenemos aquí esto Que no lo tengo desbloqueado Me tiro por ahí No me atrevo Vale Pues Creo que he hecho bien Porque si no Me hubiera quedado Lo semilla Vale No puedo creer Que me haya dado Aquí no me va a dar Nada No No Buena Fácil 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 Vale 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 Fuera de aquí Y este ahora Ahora el amigo cuervo Es poderoso Vale Vale Esto para qué sirve Entonces ¿Para qué hemos venido Aquí? Si podemos volver No lo entiendo O sea He venido por aquí Ok Vale Me puedo tirar por aquí Vale Y aquí puedo activar Esa palanca ¿Para qué? Para ese Eso que es Un acceso directo Vale Y Usted Usted es amigo Vale Aquí A plantar semillas Porra No veas lo durillo Que es el tiempo Aquí arriba El viento pasa Hullando por mi estuvo Pero en fin Un poco de mal tiempo Nunca me ha achantado Y menos con la bestia Ya andan cerca Me pregunto ¿Qué aspecto entendrá? Según lo que dijeron Los cuerpos Lo que dijeron los cuerpos Tiene pinta de ser Un auténtico monstruo Super peluda y salvaje ¿Qué ganas de que te enfrentes A ella? ¿Y aquí? Eh, aquí hay Aquí hay algo Pero ¿Cómo accedo yo? ¡No! No puedo llegar No, no puedo llegar Ni idea Para arriba Dejándome caer Dejándome caer por aquí Es muy probable Es muy probable Vale Ok 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 Tenemos una semilla Que hay que conseguir Ah, pero no puedo No puedo acceder ahí No puedo acceder ahí Ah, no me digas que no puedo No puedo ir por aquí Tampoco No No Vale 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 No sé cómo será No Vale No, no me digas que no No, no, no me digas que no Vale Lo he visto venir Lo he visto venir Bueno Lo vamos a dejar por aquí Que ya hemos llegado una hora de vídeo Y ya en el siguiente Acabaremos con la bestia Que Aunque tiene que haber Venga Vamos a intentarlo un poquito Un poquito solo Un poquito porque me quedo Me quedo con las ganas Tiene que haber Tiene que Ya estamos aquí Con el acceso directo abierto Y la bestia tiene que estar súper cerca Así que venga Me resisto a A dejarlo aquí Quiero dejarlo justo delante de la bestia Y Como una puerta También, ¿no? Vale No, no, no Voy ignorando a los enemigos Ignorando a los enemigos Vale Aquí Vale No No, no, hombre No No, no te caigas No te caigas, cuervo Vale 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 Venga Aparece aquí Mago Mago Bueno, Mago Vale Aparece cerca Aparece cerca Vale Vale Volves a aparecer cerca Va Sencillísimo Se han ido los Vale Los rayitos A ver ¿Puedo pasar? ¿O qué? Plantar semilla Y la voy a consumir Vale 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 Fácil Tiene un ascensor Yo voy pasando los enemigos Pero Olimpicamente Ah, pero me tenía que dar Me tenía que dar Me tenía que dar Me tenía que dar Quizás estoy yendo demasiado rápido ¿A que por ahí no podía pasar? Vale Vale Activo la puerta ¿Cuál se va a bajar? Estos dos Estoy yendo a saco paco A saco paco Esto es acceso directo Cuidado con el viento Por ahí hay un acceso por allí arriba y otro Yo voy por arriba Venga, vamos a ver por arriba Yo creo que es por abajo Creo que es por abajo Debe haber una semilla o algo así Vale Vale Pues no No había semillas Con nada como volver Era para volver Esto ya lo tenemos ¿Verdad? Venga Recuperamos vitalidad Ahí puede ser que haya algo Debe haber algo Debe haber algo Si me dejo caer Bueno A ver ¿Aquí debe haber algo? Claro que sí ¿Y ahora cómo vuelvo? Vale Ya sé cómo vuelvo Perfecto A ver Ahora tenemos los accesos directos Entonces No debería ser Muy Pesado volver A donde estaba Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí El hielo este Se maneja mejor en el hielo que yo No Vale 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 No Me tiene que dar, hombre Un poco rápido, ¿no? ¡No! Vale De aquella manera Pasando de todos los enemigos Vale, no me vas a dar Aunque te pienso reventar Antes de que Por aquí, perfecto Hay una semilla que no sé cómo se coge Pero tampoco me preocupa mucho Venga, vamos por aquí Recordemos que hay una semilla Vale Vale Esto no parece muy difícil No Pero, hombre Pero, hombre Pero Uf Uf, que me queda uno de vida Pinta muy mal esto No Sabía que me iba a dar Sabía que me iba a dar Y ahora tengo que recuperar un montón No, no Ahí ya sí que lo dejamos Sí que lo dejamos Hemos avanzado bastante Lo dejamos para el siguiente vídeo Uf, pero Y no ha habido ninguna puerta en medio ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo No entiendo En fin Amigos Lo dejamos aquí Dale a like Suscribíos Esas cosas que dicen los youtubers Nos vemos en la siguiente Comentadme algo si me lo queréis comentar Y nada más Eh ¡Hasta luego!